...para el periodo de 2016-2012, honrar uno. Usted los honra a todos. ...sino también significa al ejército de mujeres haber sido útil. Usted fue muy útil, como madre fue muy útil, como hija ha sido muy útil, como profesional, que pasa en poder pedir a la bella madre. Así que muchísimas gracias. ...conocimiento a vuestro premio. Espero poder continuar defendiendo estas ideas que son tan necesarias para nosotros, que se dejan como mi contribución y agradecimiento a este reconocimiento que he recibido de ustedes en la mañana. Muchas gracias. ... ... ... ... ... ... ... ... ...